Dime ¿Por qué separa tu motor? ¿Qué tipo de energía necesitas para moverte? Cuéntame ¿Por qué has dejado de reír? ¿Por qué tus ojos ya no brillarán? Te has apagado Recuerdo tu forma de ver la parte positiva Y ahora se te olvida que fuiste feliz Recuerdo tu mirada, no recuerdo tu voz Pero ya no queda nada, todo se acabó Mírate bien, no puede ser Necesitas tenerme a tu lado Pon en marcha tus pies No puedes quedarte parado Dime ¿Por qué separa tu motor? ¿Qué tipo de energía necesitas para moverte? Recuerdo tu forma de ver la parte positiva Y ahora se te olvida que fuiste feliz Estoy feliz Recuerdo tu mirada, recuerdo tu voz Pero ya no queda nada, todo se acabó Mírate bien Mírate bien, no puede ser Necesitas tenerme a tu lado Pone en marcha tus pies Pone en marcha tus pies No puedes quedarte parado Mírate bien, no puede ser Necesitas tenerme a tu lado Pone en marcha tus pies No puedes quedarte parado No puedes quedarte parado Mi bebé va parado Mírate bien, no puede ser Necesitas tenerme a tu lado Pone en marcha tus pies Pone en marcha tus pies No puedes quedarte parado Mírate bien, no puede ser Necesitas tenerme a tu lado Pone en marcha tus pies No puedes quedarte parado No puedes quedarte parado Amor No puedes quedarte parado Mírate bien, no puede ser No puedes quedarte parado Necesitas tenerme a tu lado Pone en marcha tus pies No puedes quedarte parado Pone en marcha tus pies Mírate bien, no puedes quedarte parado